En el tema número 4, hablaremos sobre las características y beneficios de la planeación estratégica. En este tema, continuamos con las características de la planeación estratégica, varios temas técnicos reconocidos en las instituciones educativas para poder lograr los objetivos. En torno a este punto, vale la pena indicar que la planeación estratégica posee un grupo de características que la hacen muy propia a las demás herramientas administrativas. Estas variables extractadas, de acuerdo a diversos autores, se pueden resumir en los siguientes puntos de confluencia. Está centrada en aspectos propios de la institución, ya que responde a interrogantes tales como ¿En cuál actividad estamos y en cuál deberíamos estar? ¿Cuáles son nuestros estudiantes y cuáles deberían ser? ¿Cómo está organizada nuestra institución y cómo debería estar? Genera una perspectiva más amplia a un directivo a la hora de elegir la opción más adecuada, según la estrategia, porque esta ofrece un marco de referencia para una planeación mucho más detallada. Se presenta como una propuesta a un marco temporal de largo plazo, lo que concede un periodo mayor de maniobrabilidad. Canaliza todo tipo de recursos en pro del alcance de las estrategias, empezando con las consideradas de mayor prioridad. Conlleva la concurrencia de la alta dirección para su planeación y desarrollo, pues surge de la parte más alta de la pirámide, puesto que desde este nivel jerárquico se posee la visión amplia para tener en cuenta el meso, macro y microambiente organizacional. Desde el punto de vista de diferentes autores, también se pueden indicar algunas características propias del proceso de planeación estratégica. Por ejemplo, la planeación estratégica es un proceso basado en la racionalidad. Debe presidir cada una de las etapas en que pueda dividirse el proceso. La planificación estratégica puede preocuparse del futuro, con actitudes que pueden ir desde añorar un determinado pasado hasta diseñar un futuro deseado. En este sentido, podría hablarse de una racionalidad prospectiva. Cuando se formaliza la planeación estratégica y se es participativo y global, cada responsable de las indicaciones en el plan puede verificar el comportamiento real respecto del previsto, puede analizar la naturaleza y causa de las desviaciones. Facilita un aprendizaje racional a partir del análisis de dichas desde el concepto de planeación al de planeación estratégica. De esto se deduce que la planificación estratégica puede ser también una herramienta de control. Son muchos los beneficios que trae la planeación y más la planeación estratégica. Vamos a mirar a la luz de los autores cuáles son estos beneficios. Para Caldera, estos se resumen en claridad de la visión estratégica de la institución, la debida comprensión de un entorno sumamente cambiante y competitivo, el enfoque dirigido mediante objetivos a largo plazo a lo que tendrá importancia estratégica para la organización en un futuro. Un comportamiento proactivo frente a los elementos del entorno externo de modo independiente al de los del entorno interno. Un comportamiento sistémico y holístico que involucre a toda la institución. La interdependencia con el entorno externo.